Bienvenidos amigos. Ya que en el anterior vídeo me equivoqué en la complicada operación matemática de la ratio de pérdidas materiales de la ofensiva de Kursk, vamos a empezar por su actualización. Hasta el pasado día 20, confirmados visualmente, Ucrania ha perdido 65 piezas de material bélico. Rusia, 40. Lo que resulta en una ratio favorable para Rusia, de 1,6 a 1. Teniendo en cuenta que lo esperable al ataque es tener unas bajas de 3 a 1, la ratio es muy positiva a favor de Ucrania. Ucrania ha perdido 4 tanques y ha capturado 7 de los 11 tanques perdidos por Rusia. Ucrania tiene más tanques que antes de iniciar la ofensiva de Kursk. De hecho, 2 de los 7 capturados se tratan del modelo T-90M. T-90 que según Putin, donde pisaba, ya era suelo ruso. Pues donde hay un T-90, ya no es suelo ruso, ni dentro de la propia Rusia. Hasta ahora, la mayor cantidad de bajas materiales ucranianas se tratan de blindados ligeros. Es posible que a partir de ahora, ya sin el factor sorpresa, y con la llegada de tropas rusas que intentarán estabilizar el frente, veamos una mayor cantidad de blindados pesados. Ya en el frente de Kursk, este fue el último mapa que vimos anteriormente. Voy a dejar señalada la anterior línea del frente, para que sea más fácil de acompañar los avances ucranianos de los últimos 5 días. Aquí, la consolidación del avance ucraniano, que ha acorralo a las tropas rusas al sur del río Seym. E importante, empezar a vigilar toda la zona sur del río. En el anterior vídeo, y según telegrams rusos, daban a la localidad de Korenevo en manos ucranianas. Ahora sabemos que esto no es verdad, aunque sí que podemos apreciar que los avances hacia ella han aumentado, y ahora sí, imposibilitan la huida de las tropas rusas al sur del río Seym, vía Korenevo. A mí, personalmente, me interesa bastante saber qué otros frentes está debilitando Rusia, para defenderse de la ofensiva ucraniana. Y Rusia ha retirado tropas, desde Kharkiv, Chashiv Yar, Avdivka, o incluso de Robotine y de Kherson. Si la cinta rusa de Kharkiv, ni avanzó, ni desvió recursos ucranianos importantes. Esto, sí que lo está consiguiendo Ucrania, en su ofensiva en Kursk. Especial atención a una de las pocas unidades que han llegado desde la propia Rusia, que se trata de una unidad creada por personal de la Fuerza Aérea rusa, cuya capacidad de combate, me sorprendería ya de por sí. Rusia tiene tantas tropas defendiendo Rusia, que lo poco que han traído a Khursk, es personal de la Fuerza Aérea. También atención a la ubicación de la 810 Brigada de Infantería Naval. Ahora mismo, el factor sorpresa y la oportunidad para realizar rápidos avances, ya ha pasado. Poco a poco, y debería aumentar más, se va estabilizando la línea del frente. A pesar que en la primera fase, la inicial y sorpresiva, ya va perdiendo su capacidad de explotación por la propia estabilización de los frentes, esto no quiere decir que se tenga los avances. Incluso con la poca información que nos llega, en apenas 4 días de mapas, y mirad la escala del mapa, hay avances que rondan los 5 kilómetros, en 4 días. La 810 Brigada de Infantería Naval, como visto anteriormente, y por los rumores de zona boscosa, diría que se trata de esta ubicación. Hay bastantes rumores en telegrams rusos, que esta unidad habría sido cercada y eliminada en una zona boscosa. Aquí hablan de 3.300 soldados, que estoy segurísimo que es mentira. Es imposible que Ucrania, con relativamente pocas tropas, haya rodeado a más de 3.000, cosa que jamás ha ocurrido hasta hoy en este conflicto. En otros posts hablan de una compañía rusa, que veo mucho más real, y según esta cuenta habrían escapado 19 de ellos. De la manera que está el ejército ruso es difícil de saber, pero una compañía debería rondar por lo menos entre 70 y 200 soldados. Los posts son los suficientes como para creer que es real, que alguna pequeña unidad rusa haya sido cercada, pero esperemos la confirmación. Sobre la zona de Belitsa, la poca información que he visto es que ambos ejércitos están combatiendo para mejorar sus posiciones. Realmente, la información es tan poca que no sabemos qué está ocurriendo exactamente, aunque sería obvio que unos intentan avanzar, y los otros intentando que no avancen. Ya en Korenevo, donde por los avances de más de 10 kilómetros de los últimos 4 días, está claro que la ofensiva se ha detenido. Y ya me contaréis, pero es posible hasta que el frente ucraniano colapse. Notes el sarcasmo. Aquí se reporta que es uno de los puntos con mayor concentración de tropas rusas. Y como vemos, Ucrania ya habría ocupado las casas de la periferia al sureste. Como podemos ver, están prácticamente a tiro de piedra. Y ahora, vámonos a la que quizás sea la zona más caliente, el caldero del río Seym. Como podemos apreciar como representado, tropas rusas ya se habrían retirado de Tioquino. Los tres puentes que cruzaban el río, como representado, ya han sido destruidos. Por lo que para mantener a las tropas rusas, habrían construido dos puentes de pontones. Ambos también han sido destruidos. Ambos también han sido destruidos. Según fuentes rusas, en el caldero al sur del río Seym, habría 3.000 soldados rusos. Me parece un número bastante elevado. No sé si es real. Aunque podría ser perfectamente posible que hubiese unos 2.000. Sin puentes ni pontones. Y ya no es que no puedan ni huir adecuadamente. Sino que es cuestión de tiempo que empiece a escasear la munición, la comida y el agua. En cualquier ejército normal, ya deberían estar huyendo todos los que estén al sur del río y defenderse en la otra brilla del río. En una operación psicológica ucraniana, pero es que es verdad, han hecho llegar a las tropas rusas de este sector la información de que ya no tienen puentes a sus espaldas. Y que desde Moscú, los sacrificarán a todos, apenas para ganar tiempo. Así como les han dado diversos medios para que entren en contacto, para que se rindan. Que serán bien tratados e intercambiados con soldados ucranianos. Y que incluso, si quieren, podrán elegir no volver a Rusia. En este caso, me imagino que sea por si temen represalias desde su propio país. A pesar de ser una operación psicológica, es la verdad. Sean 3.000 o sean 500, es muy posible que Rusia lo sacrifique, apenas para ganar tiempo. La situación del caldero del río Sein ya está sentenciada. Es apenas cuestión de tiempo y de cuándo están dispuestos a sacrificar desde Moscú para retrasar lo que ahora mismo parece completamente inevitable. Me sorprendería muchísimo que toda esta zona en rojo no acabe en manos ucranianas. Aunque es verdad que yo no pensé en una cosa que se lo han pensado los ucranianos. Y es que desde Moscú harán que sus soldados paguen el precio que tengan que pagar si con esto ganan tiempo, sean 500 o 3.000. Y si no mete más soldados y material, como hicieron en Gerson, será porque no hay puentes. Posiblemente, al igual que en Gerson, los rusos se retirarán en el primer segundo después de ser tarde. Aquí, lo normal, preservando tus soldados y tu ejército, sería retirarse para poder combatir otro día, y en posiciones mejores. Pero estamos viendo constantemente cómo Rusia destruye a su propio ejército para avanzar muy poco, o para no retroceder ni un poco. ¿Y de qué sirve no retroceder y perder tu ejército? Para lo mismo que perder tu ejército para avanzar entre pueblecitos en Afdivka. Para la propaganda. Para nada más. ¿Estáis viendo a los ucranianos retirar tropas de Kursk para defender New York o Afdivka? Los ucranianos iniciaron la ofensiva de Kursk con la actual situación de Afdivka. No os preocupéis. Ucrania ya ha capturado más de 1.200 kilómetros cuadrados de territorio ruso y 90 localidades en dos semanas. Pero realmente, esto importa relativamente poco. Las guerras no se ganan así. Más importante es que en pocos días capturaron algo en torno a 2.000 soldados rusos. Rusia dejó de tener 2.000 soldados, solo con prisioneros, en pocos días. Rusia, que está defendiendo su propio país con personal de la Fuerza Aérea. Porque el 90% del ejército ruso no está en Mongolia. Ya está enterrado. Rusia no aguanta otros dos años así. Después de la rápida fase inicial y tras la llegada de refuerzos rusos, es normal que el frente se estabilice y que los avances dejen de ser tan rápidos. Lo que no quiere decir que automáticamente se detengan los avances. Y si la zona sur del río Seym no acaba mal para Rusia, me parecerá poco menos que un milagro. Os dejo la actualización de los últimos avances ucranianos, mientras aún estaba escribiendo el texto. ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? ¿Para cuándo os cuenten que Ucrania avanza poco o que esto era una incursión pasajera? Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.